Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Y Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a acostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh, 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 oh Amén.